El calor de tu cuerpo Quemando por dentro Quemando por dentro El calor de tu cuerpo Quemando por dentro Quemando por dentro Every time I see you dead You take my breath away Something in the air Consent my heart alive I wanna be your man Be the one to stay In your warm embrace Conforting the endless night El corazón You leave me hurting Temptive feels too much I'm burning up inside My heart is racing Every little touch I'm burning up inside El calor de tu cuerpo Quemando por dentro Quemando por dentro Quemando por dentro El calor de tu cuerpo Quemando por dentro Quemando por dentro Siempre que te veo ahí Me enciende la pasión Siento buena vibración Tú me enciendes el corazón Siempre que te veo ahí Tú me enciende la pasión Siento buena vibración Yo me enciendes el corazón Me enciendes el corazón Me enciendes el corazón Body heat Feel the heat Yeah Body heat Can't get with the beat Feel the sweat now Feel the sweat Feel the sweat Can we get, get Es el calor de tu cuerpo El calor de tu cuerpo Quemando por dentro Quemando por dentro Me enciende el calor de tu cuerpo Quemando por dentro Quemando por dentro Yo me enciende el calor de tu cuerpo Quemando por dentro Quemando por dentro Quiero, 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 quiero Me enciende el calor de tu cuerpo Ah, 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 ah Come on, come on El calor de tu cuerpo Quemando por dentro Quemando por dentro Me está quemando El calor de tu cuerpo Quemando por dentro Quemando por dentro Body heat Body heat Uh, 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 uh —— ——